Mejoras en el proyecto de ley de carrera docente y demandas salariales son parte de las peticiones de los profesores, los que se manifestarán en el paro nacional convocado para este jueves. En Osorno, la comunidad de laicos afirmó que seguirá las manifestaciones y protestas hasta que el obispo Juan Barros, vinculado a Caradima, sea removido de su cargo. La tortuga de Talcahuano se prepara para ser sede de la Copa Davis, campeonato que se jugará en julio, mientras el recinto prepara las modificaciones para recibir a los deportistas. Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más, inscríbete. Presentamos. Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Portavoz Noticias. Vamos a revisar las principales informaciones de esta jornada. Gremialistas y profesores denominados indignados de Antofagasta adhirirán este jueves al paro convocado a nivel nacional. Los profesionales exigen demandas y mejoras respecto a la carrera docente, entre otros puntos. La Seremi de Educación se refirió a esta protesta y nos cuenta más detalles Antofagasta Televisión. Este jueves los profesores comenzarán un paro nacional enmarcado en el plan de movilizaciones por cuantos son críticos ante el proyecto de carrera docente y estiman que el proceso no va en la dirección para generar los cambios de fondo que demanda el gremio. Por ejemplo, exigen que exista una corrección profunda al proceso de evaluación docente, el cual tiene que ser parte de la carrera. Y el ingreso a esta debe ser con título profesional y un concurso que colisiona con el actual escenario, donde los profesores que ingresan al sistema trabajan dos años a contrata y luego ingresar vía concurso, situación considerada a todas luces injusta. Señalamos que el profesor que ya sale de la universidad con sus evaluaciones correspondientes y su título tiene todo el derecho de postular a un cargo y que pase en forma inmediata a ser un profesor con un cargo indefinido. El profesor hoy se evalúa cada cuatro años y se ha desvirtuado tanto que todo el tema de portafolio hoy en día se paga para que expertos lo trabajen, lo realicen y después solamente hacer la firmación. Pero además existe incertidumbre una vez que los docentes terminan su vida laboral y las condiciones en las cuales realizan su retiro y quienes eventualmente podrán acceder al mismo. Y tampoco indica que se van a ir con un bono de desvinculación. Hoy el bono de desvinculación para los que tienen entre 37 y 44 horas son prácticamente 21 millones,5 y nosotros señalábamos que eso tenía que ser de piso para la futura salida de profesores a objeto de que eso también viniese a amortiguar en parte las paupérrimas pensiones que reciben los profesores. Más críticos a la propuesta del Mineduc en la mesa de los profesores indignados quienes insisten en que son muy pocas las instancias en las cuales han participado para hacer valer sus puntos de vista. Se hizo la consulta y existe un 96% de rechazo de parte del profesorado, deberían tomar en consideración esto, hacernos partícipe de esta ley que nos va a regir por más de 40 años que hasta el momento nosotros consideramos nefasta y que deberían hacer una comisión donde se debería corregir, donde se debería revisar, donde debería tomarse en cuenta la demanda del profesorado. Desde la Seremia de Educación lamentaron estas movilizaciones y puntualizaron que si bien es necesario realizar mejoras en las remuneraciones, no es menos cierto que se deben exigir resultados. No tenemos que olvidarnos que la reforma educacional y el proyecto de carrera docente en la cual ellos están llamando a paralización, lo que busca en el fondo es el bien común que no es otra cosa que mejorar la calidad de la educación. En este mejoramiento de la calidad de la educación, por supuesto que debe llevar una parte muy importante el mejoramiento de las condiciones laborales de los profesores. El paro nacional de advertencia anunciado para este jueves 14 de mayo es parte de un plan nacional de movilización ascendente acordado por el Magisterio que incluye, de no haber solución, una paralización nacional de 48 horas para los días 27 y 28 de mayo y de permanecer el problema, un paro indefinido a partir del 15 de junio. Y en los lagos, el movimiento de laicos de Osorno advirtió que no detendrán sus movilizaciones hasta que el obispo Juan Barros renuncie a su cargo. Inet nos cuenta. Suman y siguen las manifestaciones públicas contra la presencia del obispo Juan Barros Madrid al frente de la diócesis de Osorno, nombrado oficialmente por el Papa Francisco. Una de las primeras cartas que se enuncian y que se escriben es de parte del padre Peter Kliegel, párroco en aquel momento o administrador de la parroca Sagrado Corazón. Que comenzamos a ver en esta situación que surgió el 21 de marzo una situación que no podíamos nosotros sostener dentro de la diócesis de Osorno y sostenemos aún todavía que el obispo Barro tiene una carga moral tremenda entre sus hombros que no lo deja ser partón nuestro. Para ello, dice Vargas, se han unido más personas al movimiento laico realizando diversas manifestaciones públicas. Entre las nuevas acciones de protesta figuran una misa este jueves en una parroquia de Rahuelto y un encuentro masivo el sábado. Para Mario Vargas, el obispo Barro debe irse de Osorno y por ello este movimiento no se detendrá hasta conseguir su salida. El obispo Barro no se ha dado cuenta de la situación que está ocurriendo en Osorno, cuando no lo decimos. Él ha dividido y ha herido nuestra iglesia y dentro de su corazón no existe eso. Aquí la cosa es clara, este movimiento se termina cuando en algún momento el obispo Barro se vaya a la ciudad. Velatones, protestas, callejeras, marchas y misas forman parte de las acciones contra el obispo Juan Barros Madrid ha resistido nuevo obispo de Osorno por su vinculación con Fernando Caradima. Ponga atención a lo siguiente porque el arriendo de vehículos en Santiago y su posterior venta en provincias quedó al descubierto en Constitución. Se trata de una diligencia policial que ya ha permitido recuperar 14 camionetas, automóviles y furgones de alto valor comercial. Las diligencias de la PDI están en pleno proceso, esperándose la recuperación de un indeterminado número de vehículos que son fruto de millonarias estafas. Conte visión con la historia. Estos vehículos están avaluados entre los 4 millones y medio y 15 millones de pesos. Vehículos que fueron recuperados por personal de la PDI Constitución luego de una denuncia por apropiación indebida. Sin embargo, y al cabo de las horas, el personal policial fue atando cabos y descubriendo que estaban frente a una millonaria estafa. En Santiago, un sujeto arrendaba estos vehículos para luego trasladarlos a Constitución y ser vendidos a inocentes compradores. Una persona que contactaba a particulares o a pequeñas empresas manifestándole que requería los vehículos para ser arrendados. No obstante, después los vendía. El problema que se ha suscitado en este tipo de situaciones es que los compradores también están siendo afectados ya que no cuentan con la documentación para acreditar en el dominio del vehículo. Y estos compradores jamás recibieron la totalidad de la documentación que los transformaba en dueños, pese a que habían pagado la totalidad del dinero a un vendedor de Constitución que es parte de esta red que se asoció para cometer las estafas. El jefe de la Brigada Investigadora Criminal de la Ciudad Costera agregó que a la fecha existen identidades de los miembros de esta organización, antecedentes que serán puestos a disposición de la Fiscalía para la formalización de la investigación. Hay afectados de Santiago y cuando hablo de afectados me refiero a gente que entregó su vehículo de buena fe para que este fuera utilizado en una situación y también me refiero a personas que compraron sus vehículos de buena fe y que comprometieron ahorros y dinero que habían guardado por tanto tiempo para comprar sus vehículos. Al cierre de la presente edición, la Policía Civil continúa con la recuperación de vehículos en otras ciudades de la región, no descartando que existan otros afectados en distintas regiones de la zona central del país. Vamos a cambiar completamente de tema. A dos días del cambio de gabinete, los ministros ya retomaron sus actividades en sus nuevas carteras. Este miércoles, Jimena Rincón se reunió con la presidenta de la CUT y también la Confederación de la Producción y del Comercio. Los detalles en la nota de María Jesús Silva. ¿Conferido conforme a la conclusión y las leyes? Sí, juro. Cambios en el gabinete. Algunos ministros dejan su cargo y otros asumen nuevas carteras. Los secretarios de Estado se pusieron a trabajar para cumplir con las reformas establecidas por la presidenta. Una de ellas y el eje de campaña es la reforma laboral. Por ello, este miércoles, la nueva ministra del Trabajo, Jimena Rincón, se reunió con la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación de la Producción y del Comercio con el fin de analizar el proyecto de ley que mejora el sistema de relaciones laborales. ¿Converso en las tareas? Sí, sí. Nueve de la mañana y representantes de la CUT llegan al Ministerio del Trabajo, instancia donde se descartó la postergación de la agenda laboral y que se mantiene como plazo el 31 de agosto para el total despacho de la reforma. Tenemos hoy día una ministra que efectivamente puede dar continuidad al debate que ya iniciáramos y que nos permitió, junto con la ministra Javiera Blanco, llegar a constituir el debate laboral en el cuarto pilar de reformas estructurales. Entendiendo que hoy discutimos un proyecto distinto al presentado en diciembre, ya hay normas que se han corregido del proyecto original, como el debate sobre la criminalización, y por lo tanto sabemos que hoy día ya se acota a cuatro puntos fundamentales el debate de, al menos que desde el movimiento sindical estamos planteando como central unitaria. El proyecto que se presentó en diciembre y que modifica el Código del Trabajo en materia de derechos colectivos es calificado por el gobierno como una deuda con los trabajadores y un equilibrio a la hora de negociar. Por otro lado, gran parte del empresariado critica la iniciativa legal, considerando incluso, más que una reforma laboral, un cambio que se destaca por sus matices sindicales. Esperamos que aquí haya diálogo, que aquí se converse y se busque una reforma laboral que contribuya al desarrollo de Chile y que también contribuya a respetar y dignificar los derechos de los trabajadores. Según datos de la Dirección del Trabajo en 2013, la tasa de sindicalización en el país llegaba a 14,2. Según una encuesta realizada por Laborum 2015, es un año en que las empresas están alerta ante la variación del escenario económico y laboral. En términos de contratación, la mayoría se inclina por conservar el número de plazas de trabajo, presentaciones y manos a la obra ante un tema que preocupa a todo un país, inseguridad que aumenta conforme no hayan nuevas respuestas. Y nosotros nos vamos a separar muy brevemente, pero ya seguimos con las informaciones acá en Portavoz Noticias. ¡No te lo vamos a tomar! ¡Siren! ¡Muuu-ha! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Alecino militar! ¡Alecino militar! RECICLEMOS VIDA Volvemos a Portavoz Noticias para contarles que una situación polémica se vivió en la sesión del Consejo Regional del Maule cuando esta fue interrumpida abruptamente por una presunta agresión a uno de los consejeros. En la nota de Telecanal de Talca revisamos los antecedentes que involucrarían al Ceremi de Obras Públicas de esta región. Media hora tuvo que pasar desde que el consejero regional del PP de Carlos Gajardo pidiera al presidente del CORE, Boris Tapia, la expulsión de la sala del Ceremi de Obras Públicas, Robinson Flores. La autoridad escuchaba las opiniones en torno a una serie de proyectos cuando desapareció. En un espacio ubicado al fondo de la sala se habría encontrado con el consejero Gajardo a quien habría agredido y ofendido. ¿Agredió al consejero como él dice? Por supuesto que no. ¿Le sacó la madre? No, yo no hago eso. ¿Se lo conoce que hubo empujones entre ambos? ¿El Ceremi hubo empujones entre ambos? Fui gravemente insultado, eso lo puedo decir. Sin embargo, salió fuertemente custodiado del salón. El consejero, ofendido, dio a conocer su versión de lo que habría ocurrido y por qué pidió que se expulsara. Porque el Ceremi es un roto, es un prepotente, es un delincuente, ante la negativa nuestra de seguir apoyando toda su mala gestión y señalarle que claramente no lo está haciendo bien. Él me empuja, me intenta agredir, me insulta y por tal motivo yo solicito de que él no pueda continuar en la sala y lo tendremos que conversar en las comisiones correspondientes. La tensión invadió el pleno del CORE que hasta ese momento fallaba una serie de iniciativas en ámbitos de obras públicas, salud, social y agricultura. O sea, ¿cómo no voy a apoyar si minutos antes estaba riendo cuando yo estaba exponiendo? O sea, ya es repetitivo lo que está haciendo el Ceremi. Y obvio que vamos a solidarizar con el consejero, de todas maneras vamos a solidarizar con él. En la misma sesión, el consejero regional César Muñoz intervino solicitando no solo que abandonara la sala del personero, sino también que se exija una reacción del gobierno. En algún minuto ofendió fuertemente en público al consejero Prieto. Hoy día se mofó frente a la que estaba hablando el consejero. Otros consejeros han sentido discriminación respecto a las actividades públicas con él. Uno de los voceros del pacto Nueva Mayoría respaldó la versión del consejero Carlos Gajardo, por lo que se reservó el derecho de pedir a las autoridades que se evalúe a la brevedad posible su comportamiento. Y más de 1.500 hoyos se registran en diversas calles de Antofagasta. Mientras el municipio trabaja en una campaña para tapar estos baches, el gobierno regional implementa un plan para mejorar las arterias en distintas comunas de la región. Vecinos y conductores piden máxima celeridad en los trabajos. Antofagasta Televisión nos cuenta. Antofagasta sin hoyos es una campaña que el municipio ejecuta hace un tiempo, trasladándose este miércoles al sector norte, donde se ubica el 60% de los baches existentes en la ciudad. La municipalidad, en conjunto con el Servio, trabajan en erradicar esta problemática. El Servio, por su parte, ejecuta el plan de conservación de las calles, realizando al municipio el diseño de ingeniería de aquellas arterias más deterioradas, para así postular a fondos y poder repararlas. Estamos en esta labor, hay un equipo destinado, en parte de la municipalidad hay un equipo destinado, en parte del Servio, para comenzar rápidamente con la reparación de los hoyos y de la conservación y las nuevas calles que tenemos que hacer en conjunto. Son cerca de 20 millones de pesos que se invertirán en esta tarea. 24 toneladas de asfalto en frío son las que obtendrá la Dirección de Operaciones y Emergencias del municipio, destinadas a la reparación de distintos baches ubicados en el sector norte. Sin embargo, se llamó a la empresa sanitaria por su responsabilidad en el deterioro de algunas de las arterias. Vamos a trabajar todo el tiempo que sea necesario. La alcaldesa instruyó que todos los días se trabaje en esta tarea, una tarea que no es del municipio, sino que es del Servio, pero estamos colaborando a la demanda que pide los antofagastinos. Este miércoles el trabajo se concentró en la Villa Azul, dando el puntapié inicial en Pérez Canto con avenida Pedro Aguirre Cerda. Los vecinos esperan que se cumpla con el tapado de todos los hoyos. Pero si ahora en este momento la alcaldesa ha venido acá a decir que va a empezar a tapar los hoyos, por eso que le digo, tengamos fe en que así va a ser, que ahora vamos a dar un pie a empezar a tapar los hoyos por la cantidad de dinero que ella dijo que está postulada para tapar los 1.500 hoyos que tienen que tapar acá en el lado norte. En febrero el gobierno regional comprometió el trabajo de reparación de calles y avenidas en la ciudad. Sin embargo, estos se han demorado. La primera autoridad regional se refirió a los atrasos. Están licitadas las primeras 84 calles, en el caso de Antofagasta en particular, que es por donde va a partir el contrato. Y nosotros ya debiéramos, a finales de mes, empezar a ver las máquinas en las calles, ya más concretamente. Conductores de autos particulares y locomoción colectiva, usuarios permanentes de calles llenas de eventos, aprueban la medida del municipio. Por eso no es bueno en ese pueblo, se necesita bastante. ¿Qué quiere que le diga? A toda Antofagasta es una vergüenza las calles como están. Siendo una de las ciudades que más plata genera al país, es una vergüenza. Me parece excelente. Está súper bueno porque hay bastante hoyos acá en Antofagasta. 1.500 hoyos de distintos tamaños, de distinta profundidad, en diferentes calles, avenidas y pasajes antofagastinos, los que durante años han sido un constante dolor de cabeza para conductores y transeúntes, los que se empiezan a reparar a partir de este miércoles. Y en el marco del Día Internacional de la Enfermera, en Magallanes se hicieron críticas a la falta de profesionales que urgen en este rubro. Revisamos más antecedentes en el informe de ITV Patagonia. Las enfermeras, una fuerza para el cambio, es el eslogan mundial con el que se celebró el Día Internacional de la Enfermería. En Magallanes, las representantes del Colegio Regional y de la Asociación Gremial precisaron que existe campo ocupacional y también que se está trabajando para preparar un plan destinado a un bono al retiro de los profesionales más antiguos. El campo a nivel nacional está súper deficiente. La cantidad de enfermeras que hay y que ingresan anualmente, que son muchas, no alcanzan, para dotar a todos los hospitales, clínicas, mutuales, centros de salud familiar, SECOF, que hay a nivel del país. Nosotros en la línea gremial estamos trabajando el tema del incentivo al retiro. En este momento es un trabajo que se lleva a nivel ministerial. Estamos viendo temas tan importantes como la carrera funcionaria del sector público, especialmente el tema de salud. Destacaron el nivel de las profesionales que ingresan de las universidades, en especial de la UMAG, las cuales son distinguidas y solicitadas en diversos hospitales y clínicas. También existen enfermeros que con los años han destacado en su oficio y cuatro colegas que se convirtieron en doctoras. Y seguimos con las informaciones. Les contamos que el Senama y la Municipalidad del Quisco inauguraron un centro diurno para adultos mayores. Al lugar podrán asistir 50 ancianos recurrentes de la comuna, quienes recibirán atención en kinesiología y también de psicólogos. Además, tendrán a su disposición una serie de talleres y actividades para mantenerse activos. Conozcamos los detalles en la nota de Alejandro Urrutia, de Girovisual. Desde este momento queda oficialmente inaugurado. La directora nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor Senama, Rayena Inglés, junto con la alcaldesa del Quisco, Natalia Carrasco, inauguraron las dependencias del centro diurno para adultos mayores que operará en esta comuna. El proyecto se generó gracias a un convenio de financiamiento directo entre ambas instituciones, en el cual Senama se comprometió a apoyar con un monto sobre los 28 millones de pesos para la ejecución de esta iniciativa. La región de Valparaíso es una de las más envejecidas del país, y particularmente en el Quisco hoy tenemos casi un 25% de población adulta mayor. Por lo tanto, esto es parte del gobierno de la presidenta Bachelet, en un escenario de envejecimiento y en un escenario donde además la dependencia ha aumentado. A su vez, el municipio del Quisco aportará un monto sobre los 18 millones, lo que totaliza más de 46 millones de pesos para el funcionamiento. La gente, los adultos mayores, una vez que han estado jubilando, ven esta comuna costera como una posibilidad para poder pasar su último tiempo, y en eso nosotros lo hemos entendido y hemos asumido un compromiso, hemos asumido una responsabilidad y un área importante a desarrollar en diversos ámbitos. Gracias a este centro, 50 adultos mayores recurrentes de la comuna y sus alrededores podrán contar con atención sociosanitaria durante el día, además de apoyo familiar preventivo, actividades socioculturales y talleres que promuevan el envejecimiento activo y la recuperación de las capacidades funcionales. Se llevó a cabo el proyecto, se gestionó con los profesionales del municipio, con los profesionales de Senama, y podemos contar con esta oportunidad. Pero también tenemos otros programas que se están ejecutando acá en la provincia, luego vamos a tener la construcción de viviendas tuteladas en otra comuna, en la comuna del Tavo. El Centro Díane Güendel Quisco contará con un equipo de profesionales para el cuidado y la atención de las personas mayores, que incluye kinesiólogos, asistentes sociales y psicólogos. En este lugar, las personas mayores podrán participar en más de 10 talleres, lo que apuntan a mejorar su calidad de vida y garantizar sus derechos. Lo interesante de este espacio es crear un lugar donde los adultos mayores puedan interactuar, crear una rutina y ser una alternativa de compartir con otros, lo que lleva a no quedarse en la casa solos, teniendo actividades todos los días. Al regreso en Portavoz Noticias, les contamos las reacciones sobre la ratificación de la tortuga de Talcahuano como recinto escogido para la Copa Davis. ¡Fuego! 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 Si reciclas después de tu junta, nosotros reunimos más niños para sanar. Reciclemos envases de vidrio. Reciclemos vida. Y seguimos en Portavoz Noticias. Ya se lo habíamos contado antes de comerciales. Con suelo de arcilla, por lo que se deberán realizar trabajos en el recinto, se jugará la Copa Davis en la Tortuga de Talcahuano. Este miércoles, el deportista y capitán de la Selección Nacional, Nicolás Mazú, ratificó la noticia que este recinto será sede de este encuentro. TVU con la información. Visita inspectiva de la Federación de Tenis a la Tortuga de Talcahuano. Solo faltaba el visto bueno de Nicolás Mazú, quien ahora es capitán de la Copa Davis, para ratificar al Coliseo como sede del evento deportivo que se disputará entre el 17 y 19 de julio de este año. Aunque hubo un requerimiento. El suelo debe ser de arcilla. La cancha tenía que tener dos alternativas, dos soluciones. Una, las medidas que las tiene. Y la otra es hacer sobre esto una cancha de arcilla. Chile es un país que juega en arcilla. Contra México tenemos que poner arcillas, ellos son expertos en cancha rápida. Siendo arcilla que quede bien a nivel de mar, el capitán nos ha dado la autorización. Dos meses quedan para que se dispute la Copa Davis en la Tortuga de Talcahuano. Y 40 días antes del evento, la arcilla ya debe estar instalada. Claro está que Chile no pretende entregar ninguna ventaja a México. Nosotros por algo somos locales, tenemos que elegir lo que nosotros nos favorezca, donde los jugadores se sientan cómodos, donde podamos sacar una ventaja, donde los mexicanos también no, digamos, suban su nivel. Y creo que acá reúnen todas las condiciones, así que creo que jugando acá o en cualquier otro lugar que sea a nivel de mar, no es lo que yo pedía. El nivel del mar y el hecho de ser techada fueron una de las características por las que la Tortuga logró ser sede de la Copa Davis. El aforo es de 6.000 personas, pero la venta de entradas será menor, solo por seguridad. Acá se van a tomar todos los recuerdos de carácter técnico, hoy día hay tecnología y al mismo tiempo ingeniería que nos permite recuerdar la calidad de la cancha que hemos construido. Son una capacidad de 6.000 personas que hoy día tenemos, pero obviamente están las normas de seguridad que también se tienen que aplicar y obviamente seremos obedientes de lo que se nos determine en ese tema. Más de 1.000 millones de pesos se invirtieron en el tradicional recinto deportivo de la Comuna Puerto, el que también resultó afectado para el 27 de febrero. Y ahora tendrá una gran inauguración de la mano de uno de los torneos más importantes de tenis, la Copa Davis. Y también en el deporte, pero ahora en la región de Valparaíso, más de 250 personas participaron en el primer circuito ciclístico Concon 2015. La actividad deportiva tuvo competidores provenientes de distintas partes del país. Con éxito se desarrolló el primer circuito ciclístico Concon 2015. Este evento deportivo que tuvo lugar en las afueras del Estadio Atlético fue organizado por el municipio local y apoyado por la Federación de Ciclismo de Chile y el Club Deportivo Ruta 6.8. En la actividad participaron más de 250 personas provenientes de distintas partes del país, quienes debieron enfrentar un circuito de 2,3 kilómetros por cada vuelta. Las que dependían de la categoría correspondiente. Pertenecemos a Viña del Mar, ya. Pero, honestamente, no hemos tenido, así como hay muchas actividades, muchas disciplinas deportivas, así que por lo mismo nos cuesta, por la cantidad de gente, fluido de personas que andan de vehículo, nos cuesta conseguir una calle para hacer una carrera. Gonzalo Miranda, representante de la comuna de La Calera, fue el ganador de la categoría Elite, en la que debió recorrer el circuito 14 veces para coronarse vencedor. Es un circuito muy técnico, corto, y tiene un desnivel bastante complicado, y una bajada muy rápida, que se baja arriba de 70 kilómetros por hora. Y, bueno, creo que este es un buen inicio para los ciclistas. Por su parte, el alcalde de esta comuna, que alberga la provincia de Valparaíso, destacó que debido a las bondades de Concon, cada vez son más los eventos deportivos que se desarrollan en la zona. Este es un lugar que realmente es privilegiado y que permite hacer este tipo de actividades. El fin de semana pasado tuvimos también una gran cantidad de gente, más de mil personas por cada día, participando en estas actividades deportivas. Y este es el circuito que nos ha dejado muy contentos porque superó toda la expectativa. El circuito ciclístico se extendió por más de seis horas, premiándose a un total de 46 competidores. Y ponga mucha atención a lo siguiente, porque un inusual espectáculo de la naturaleza fue disfrutado durante 24 horas por cientos de turistas y vecinos que habitan las costas del Maule. En el río que da nombre a la séptima región, miles de aves se dieron un festín con peces que ingresaron en cardumen al lecho del río a causa de las últimas marejadas. Este maravilloso espectáculo de la naturaleza se transformaba en un panorama ideal para muchos peatones que circulaban por la costanera del río Maule. Lugar donde miles y miles de aves disfrutaban del banquete de sardinas que ingresó por la desembocadura del Maule río arriba. Piqueros, cormoranes, gaviotas, patos y otras aves poco habituales del río se hicieron los invitados a este festín marino, poco habitual también, para decenas y decenas de vecinos de la comuna Maucha. Quienes teléfono en mano o cámara en mano se dedicaron a retratar este espectáculo. La primera vez que veo, ¿qué pasa que están los pescadores desembarcando pescados? La alta marea es donde traen las jardinas, traen jardinas con las malas y el pescado, el pájaro se lo come aquí y todo, trae de arriba y se clapa a ajo. Estamos comiéndolo, no tienen que comer los pescados. Niños adultos disfrutaron por horas de este multitudinario encuentro de aves, quienes se centraron en el Muelle del Pasaje en Constitución, para tan suculenta invitación a disfrutar de la naturaleza. Sí, le estoy mandando un WhatsApp a mi familia, le estoy mandando lo que está pasando aquí, que la verdad es que es como novedoso. Sí, lindo, hace rato no sabía venir tanta cantidad de aves acá al río, extraño, ojo obvio, para los niños y más para ellos. Que disfruten de la vista de nuestro río en Constitución. Nunca pasó, igual es raro y emocionante mirar esto, o sea, igual yo no soy de acá, un poquito más allá, pero igual nunca lo había visto. La alta marea, sumada a las últimas marejadas, habrían permitido el ingreso de un cardumen de peces hasta el lecho del río Maule. Un ingreso que no solo permitió que aves de diversas especies disfrutaran de este festín marino, sino que además, para que la comunidad disfrutara de un maravilloso espectáculo poco visto en esta región. Y los invitamos a revisar nuestra página web www.portavosnoticias.cl Les preguntamos ayer si usted se había visto afectado por el paro de las empresas Brinks y Prosegur. Nos respondieron en un 75% que no y en un 25% que sí. Bueno, y a raíz de lo que les contábamos, de que la tortuga de Talcahuano va a ser sede de la Copa Davis, queremos ahora dejarles planteadas la pregunta si se deben priorizar las regiones como sedes de eventos deportivos. Los invitamos entonces a visitar nuestra página web www.portavosnoticias.cl De esta forma, nosotros dejamos las informaciones hasta acá, como siempre agradeciendo su compañía. Nos volvemos a reencontrar muy pronto. Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más, inscríbete. Hemos presentado Portavoz Noticias Portavoz Noticias